Yuridia Sábado 16 de febrero, 8 de la noche, Día en Socharro de Ciudad Guzmán Poletos a través de taquillaexpress.com Y en puntos de venta de lugares de costumbre Ciudad Guzmán, Restaurante Juanito, Sayula, Yogurt y Pita Tuxpan, Birrería Don González Yuridia en Ciudad Guzmán No te lo puedes perder